La Paz La Paz Hay que hacer un viaje de la tierra al cielo Porque estoy seguro que de allá es donde tú vienes Pues solo en las estrellas he encontrado el mismo bril Que veo en tu mirada Te invito a que viajes dentro de mi cuerpo Y des un paseo por mi corazón Para que sepas lo que guardo dentro Para la mujer que se adueña de mi amor Y si te gusta te puedes quedar Ahí para siempre Y si te gusta te puedes quedar toda la vida Pero con Joel Faroco y su elemento clave Tendré que hacer un viaje de la tierra al cielo Porque estoy seguro que de allá es donde tú vienes Pues solo en las estrellas he encontrado el mismo bril Que veo en tu mirada Te invito a que viajes dentro de mi cuerpo Y des un paseo por mi corazón Para que sepas lo que guardo dentro Para la mujer que se adueña de mi amor Y si te gusta te puedes quedar Ahí para siempre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!